Yo como que me estoy volviendo loco, de que hablando con un muñeco. Leo. ¿Qué? ¿Por qué tú no renuncias? Mírame, frente de ti. ¿El muñeco? Sí, soy yo. Ahora sé que estoy loco. Dime, ¿por qué tú no renuncias? No sé, mi papá me consiguió el trabajo y tengo que pagar el alquiler. ¿Y por qué tú no compartes el alquiler con un amigo o una novia? ¿Novia? ¿Para qué? Es aquí. Donde todo comienza. Mi nombre es Licenciado Ramírez. Estaba mirando su formulario. Y no tengo la menor idea por qué usted quiere estar aquí. Yo... Muchos... Muchachos, como tú, no saben el valor y el sacrificio que este coñeco. Tenemos que llevar aquí a, tú sabes, a Blancadilla. A un grupo de gente que nos van a dar buen efectivo. ¿Qué coño que no se muevan? No tenía nada, ¿eh? Lo vamos a matar. Hijo esto. Yo me siento... Yo me siento feliz. Hey, ¿cómo te fue? Loco, no le pares. Ese tema está bueno. O si yo te mando a la computadora ahí, se la dejé a Marco. ¿A Marco? Hey. Chao. No, 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 loco. La Catrina es pegada. Ah, ¿es pegada, güey? Sí. Ahí, ¿verdad? Dale, dale, dale. ¿Qué se ve? Mierda, ahí, sí. ¿Ese mismo es? Mierda, pobre, loco. Con esta gente va a estar demasiado dura. Mira esa banda, ¿no? Ahí está ahí con esas placas, ¿no? Papá. Eso parece de mentira. Vale, vale. Pero tú no debes. Entonces, maní, la pastura, güey. Loco, encontré el programa de bol, que van tirando tu tema ahí. ¿Mi tema? Pero con otro tipo, mía. ¿Qué tú me estabas diciendo? ¿Por qué no llegamos a un trato? Digo, si le parece bien. Le damos un personaje. Sí. Todo depende si entras. Aquí. Digo, si lo haces bien. ¿Trato hecho? Ser actor no es un trabajo, sino un estilo de vida. He tenido la oportunidad de vivir en un mundo el cual no es el tuyo. Y ahora, tengo la oportunidad de hacerlo. Digo, si lo haces bien. Digo, si lo haces bien. ¿Qué? Digo, si lo haces bien. Gracias.